Y vamos a bailar con mi trojita cumbia Una troca vieja le dicen la charola Pero cuando va al baile las goces suben solas Como novia flaquita, cuerita de tacones Que soy una gordita y pegamos de ratones Y run, y run, y run, y run, run, run No se rasca mi trojita Rumbro a Houston, a Verona, a Nalguita Y run, 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 no se rasca mi trojita Tirando aceite, pasando la garita Miren que tiradero de aceite trae Y así se le puede poner la duda Traerá Destructora Hoy en mi troca vieja pisteando una corona Si ustedes ven un jonque, yo veo una mamalona Como la ven ahumando, me arruman los trojetes Pero si la calamos, yo le hago boquete Y run, y run, y run, y run, run, run No se rasca mi trojita Tirando aceite, pasando la garita Destructora Así es Destructora No se quede, no se quede Te quede uno a muchos Vamos a ir hacia arriba ¡Gracias!